Arranque Muy bien, aprobado Hay cosas que son mejor en corto Semana del cortometraje de Arganzuela Del 19 al 22 de octubre a las 8 de la tarde en el auditorio de la Casa del Reloj Junto a Matadero, Metro Legazpi Entrada libre hasta completar aforo Búscanos en Facebook y reddecortometrajes.com